25 de diciembre Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar este villancico, uno más para nuestra colección. Si no has visto los otros tutoriales que tengo de villancicos, te dejo un enlace aquí abajo a una lista de reproducción, para que no te falte ninguno estas navidades. Dicho eso, vamos a ver los acordes. El primero es este, la menor. 25 de diciembre Y el segundo es mi mayor. Así de fácil. Vamos a hacerlo otra vez. Y el ritmo que vamos a aplicar para que sea alegre es simplemente golpes hacia abajo, así. Vamos a tocarlo. 25 de diciembre ¡Otra vez! 25 de diciembre La menor, mi mayor, la menor Ahora llegamos a la siguiente parte, que suena así. Un niñito muy bonito Ha nacido en el portal Con su carita de rosa Parece una flor hermosa Y ahí bueno, simplemente empezamos tocando do mayor Un niñito Y ahora ponemos sol séptima Que bajaremos el índice de una cuerda Y subimos estos dos dedos Muevo Otra vez, do mayor Ni, to, sol, do, sol, do Es simplemente cambiar entre esos dos acordes Do mayor Sol séptima Do mayor Sol séptima Do mayor Sol séptima Do mayor Y ahora pasamos a re menor Re menor Mi mayor Otra vez Re menor Mi mayor Y acabamos como antes Con la menor Mi mayor La menor Vamos a tocar esta segunda parte otra vez Y despacito, ¿vale? Vamos allá Bonito Muy bonito Ha nacido en el portal Con su re menor Mi mayor Re menor Mi mayor La menor Mi mayor Hola Pues ya tenemos El villancico entero Y antes de despedirme Vamos a tocarlo juntos Otra vez Vamos allá Tres Sí Veinticinco de diciembre Fum 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 Veinticinco de diciembre Fum 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 Un niñito muy bonito Ha nacido en el portal Con su carita de rosa Parece una flor hermosa Fum 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 Pues nada amigos Otro villancico más A la colección Y hablando de colección En Guitarra Viva Tengo un pdf Con toda una colección De villancicos Donde te viene Letra y acordes Dejo el enlace Para que lo puedas descargar Aquí abajo Nos vemos En el próximo vídeo De Guitarra Viva Punto com Feliz Navidad ¿Vaios De José? T stuck